El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos está teniendo una gran participación en esto del ordenamiento del código urbano y también este trabajo que se lleva adelante denominado Entre Ríos-Entre Arroyo. Allí en el encuentro del foro de empresarios que se realizó en Paraná con la presencia del Ministro Dietrich de todo lo que tiene que ver con la infraestructura y tiene que ver también con la jerarquía de este gran encuentro y el transporte. Allí tuvimos oportunidad, el centro de estudio tuvo una activa participación y este es el testimonio que le brindamos. En la ciudad de Paraná se reunieron las entidades que conforman el foro de entidades empresarias de la provincia de Entre Ríos con el objetivo de presentarle al Ministro de Transporte, el Ministro Dietrich que estuvo aquí en la capital entrerriana, presentarle distintas propuestas de infraestructura. Dentro de estas entidades el Colegio de Correores Públicos Inmobiliarios la integra, por eso estamos aquí junto a Paula Armándola como presidenta del centro de estudios. ¿Cuál es la opinión al respecto? ¿Cuáles son las discusiones que se llevaron adelante en este día de trabajo? En este día de trabajo hemos presentado al Ministro de la Nación tres propuestas de infraestructura que necesita la provincia de Entre Ríos y la importancia de esta infraestructura es que modifica los suelos y los usos de suelos a su alrededor y es muy importante que esté acompañado de un ordenamiento territorial que ayuda a mantener esta funcionalidad para la cual se está generando esta infraestructura. Entre Ríos y Entre Arroyos, como muy bien sabes, es un modelo de desarrollo territorial sustentable que justamente lo que se propone es que este ordenamiento territorial que necesitan estas infraestructuras sea a partir de las micro cuencas, es decir, a partir de reconocer nuestra realidad geográfica para poder de este modo potenciar y utilizar estas infraestructuras en el largo plazo de manera sinérgica para toda la sociedad entrerriana. En esta misma línea de lo que venías diciendo, Entre Ríos y Entre Arroyos plantea un ordenamiento territorial. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los distintos puntos que tienen en cuenta? Entre Ríos y Entre Arroyos lo que hace es tomar nuestra geografía y potenciarnos. Entre Ríos tiene más de 7.700 arroyos, entonces para planificar la actividad humana, la infraestructura es parte de la actividad humana o comunica y conecta actividades humanas, necesitamos tener un plan maestro de desarrollo territorial, porque estas conectividades lo que hacen es aumentar los flujos tanto de capitales, de personas, comerciales, de necesidades también. Y si uno no acompaña el crecimiento de la infraestructura junto con un marco jurídico que ayude a regular esta actividad humana, suceden muchos conflictos, como por ejemplo nos están sucediendo en la ruta entre Diamante y Paraná. Hay muchas islas habitacionales que lo que generan son problemas de externalidades negativas entre vecinos. Lo que sucede es que se generan lugares donde la gente va a vivir con las necesidades que se tiene que satisfacer cuando uno va a vivir un lugar, pero en realidad no son ciudades, sino que son simplemente como lugares dormitorios con actividades agropecuarias al lado que tienen toda esta implicancia de lo que ellos hacen y cómo lo hacen y su saber hacer. Y que bueno, estas dos acciones, la de vivir y la de producir en conjunto en este momento, generalmente trae muchos conflictos como los que podemos ver en la Ruta 11. Hay que tener en cuenta muchísimos factores cuando se realiza un asentamiento, una posibilidad de poder conformar un grupo de viviendas, porque no solamente vivir, sino que es un conjunto de servicios, de actividades económicas. Exacto, es un conjunto de servicios, de actividades económicas, de impuestos, de desarrollo territorial. Esto tiene que estar totalmente pensado por el Estado, porque cuando se generan estas islas habitacionales, se genera una economía de cambio de uso de suelo, en donde uno puede fraccionar la tierra en pedazos más pequeños y poder venderla. Aumenta la rentabilidad, genera un movimiento económico, pero genera en realidad un problema, porque esa gente que va a vivir ahí no tiene los servicios, como vos bien decías, no tiene infraestructura urbana, no tiene equipamiento, no tiene seguridad, y esto en realidad le genera una demanda al Estado, que luego el Estado tiene que satisfacer, porque los tiene que satisfacer para todos. Entonces lo que nosotros proponemos es planificar, ver la generalidad de nuestra realidad, saber en dónde estamos, cómo estamos y qué es lo que queremos, definir nuestro objetivo. Estos principios de ordenamiento territorial, a partir del reconocimiento del territorio, es lo que se propone en Entre Ríos y Entre Arroyos, y me parece que es el desafío para aumentar la calidad de vida y la equidad territorial de todos los antirrianos.